Hoy en RG Play te muestro la segunda parte de cómo optimizar y configurar tu computador para que éste vaya mucho más rápido. Bien señores y señoritas, para continuar la optimización de nuestro computador nos vamos a dirigir a la lupa de Windows y aquí vamos a escribir visor de eventos. Les aparecerá un icono como éste con el nombre de visor de eventos, damos clic izquierdo y automáticamente se abre una ventana como ésta. Aquí nos vamos a dirigir hacia la parte izquierda y vamos a desplegar donde dice registro de Windows, vamos a desplegar esta flecha y aquí encontramos todos los registros de aplicaciones, de seguridad, de instalación de programas, entre otros. Esto que aparece aquí, si nosotros damos clic izquierdo nos aparecerá muchos eventos, por lo tanto no son necesarios eventos de errores, de fallos que ustedes no necesitan tener en su computador. Simplemente vamos a darle clic derecho aquí y vamos a darle vaciar registro. Aquí nos dirá guardar y borrar, en este caso lo único que haríamos es borrar, porque no queremos guardar esos registros. Y así vamos a hacerlo con todos los pestañas. En este caso en seguridad vamos a vaciar el registro y le vamos a dar también en borrar. En instalación también vamos a hacer lo mismo, vamos a darle clic derecho, vaciar registro y le damos en borrar. Luego en sistema ustedes le dan vaciar registro y borrar. Eventos reenviados, en este caso no tengo ninguno porque ya los he borrado con anterioridad. Un segundo paso que vamos a hacer para configurar nuestro computador es irnos a la barra de tareas y vamos a dar clic derecho, administrador de tareas. Aquí nos va a abrir una ventana como esta, vamos a irnos a la parte izquierda y vamos a darle en aplicaciones de arranque. Aquí les va a aparecer todas las aplicaciones que se inician apenas enciendan su computador. Es decir, que si en este momento apago mi computador y lo vuelvo a encender, estas aplicaciones se inician automáticamente. Para que no se inician vamos a deshabilitarla. Si nosotros seleccionamos una aplicación, aquí en estado podemos ver que está deshabilitada. Pero en esta por ejemplo de dispositivos móviles está habilitada y lo que debemos de hacer es darle clic derecho, deshabilitar. Y así con todas las aplicaciones que ustedes no quieran que se ejecuten apenas abran su computador. En este caso vamos a deshabilitar estas y le damos en cerrar manualmente. No necesitamos guardar sino que cerramos y ya quedan guardados esos cambios. El tercer paso que ustedes deberían seguir es irse a su icono de Windows y van a dar clic derecho y van a buscar ejecutar. Vamos a dar clic derecho sobre ejecutar y aquí vamos a escribir msconfig. Este comando lo dejaré en la descripción del video para que ustedes lo puedan copiar y pegar. Cuando lo hayan copiado vamos a darle en aceptar y les aparecerá una ventana como esta. En este caso vamos a aquí en general, vamos a seleccionar inicio selectivo para que nos aplique las configuraciones que vamos a hacer a continuación. Vamos a irnos a arranque y aquí en arranque por lo general tiempo de espera está en 30 segundos. Si ustedes quieren que su computador arranque más rápido le van a dar en 15 y le van a dar en aplicar. Luego nos vamos a opciones avanzadas y aquí en opciones avanzadas a ustedes les aparece así sin marcar esta opción de número de procesadores. Lo que van a hacer es darle un chulito aquí y van a seleccionar el máximo de procesadores o subprocesadores que tenga y le van a dar en aceptar. Simplemente le dan en aplicar y aquí nuevamente en aceptar les va a pedir que reinicien su computador. Ustedes lo hacen. En mi caso le voy a dar salirse y reiniciar para continuar con el siguiente paso. Si este video les está gustando y les sirve por favor no olviden dejar su me gusta, comentar si les ha servido y por supuesto suscribirse al canal para no perderse nada de estos videos que son muy útiles a la hora de configurar su PC para que vaya mucho más rápido. En este caso nos vamos a ir a nuestro equipo y vamos a ejecutar el cuarto paso que consistiría en darle en equipo y luego clic derecho y vamos a darle en propiedades. Si no también lo pueden hacer acá donde están sus discos aquí abajito darle clic derecho propiedades. En cuanto les aparezca esta ventana vamos a buscar aquí donde dice configuración avanzada del sistema. Vamos a dar clic izquierdo sobre ella y les aparecerá una ventana como esta. Aquí lo importante es configurar para que nuestro computador vaya mucho más rápido por lo que vamos a darle en rendimiento. Recuerde que ustedes deben de estar en la pestaña de opciones avanzadas. Vamos a buscar rendimiento y le damos en configuración. Aquí nos vamos a efectos visuales. No en opciones avanzadas sino en efectos visuales y vamos a ajustarlo para que obtenga el mejor rendimiento. Aquí le damos clic aquí y lo único que vamos a cambiar es donde dice mostrar miniaturas en lugar de iconos. Vamos a darle esta que es muy importante para que ustedes puedan ver los iconos o las miniaturas de su material, de sus archivos y que no les resulte molesto esta configuración. Así es que simplemente marcamos aquí y luego le damos en aplicar y en aceptar. De esta manera ahorramos recursos y aunque el compu se vea un poquito de menos calidad, por ejemplo en la letra, vamos a obtener mucho más rendimiento. Bien, para este quinto y último paso vamos a necesitar que nuestro computador tenga una tarjeta gráfica NVIDIA. Con esto vamos a lograr que un programa en específico vaya mucho más rápido. Para ello nos vamos al escritorio, vamos a dar clic derecho, le vamos a dar mostrar más opciones y aquí seleccionamos panel de control de NVIDIA. Aquí vamos a configurar para que un programa en específico arranque o funcione de manera más rápida utilizando la tarjeta gráfica. En cuanto les abra la ventana, vamos a irnos acá en la parte izquierda y vamos a seleccionar controlar la configuración 3D. Si ustedes tienen seleccionado cualquier otra de estas tres, vamos a irnos a controlador, a controlar la configuración 3D y aquí vamos a buscar la pestaña de configuración de programa. Estos son todos los programas que nosotros podemos seleccionar para que trabajen directamente con nuestra tarjeta gráfica. Aquí podemos desplegar todos los programas que existen. Si a ustedes no les aparece el programa que utilizan o quieren configurar, simplemente le van a dar en este botón que está aquí al lado que dice agregar. Si lo buscan aquí ya seguramente aparecerá el programa que ustedes quieran, pero si no aparece le vamos a dar en examinar y vamos a buscar la instalación o la carpeta donde fue instalado ese programa. Por lo general es en equipo, disco local C, archivos de programa, en este caso yo voy a seleccionar uno de Adobe, vamos a seleccionar por ejemplo Media Encoder y vamos a buscar el archivo o más bien el ejecutable que tiene una terminación .exe. En este caso lo encontramos aquí, Adobe Media Encoder .exe. Lo seleccionaríamos, le daríamos a abrir y aquí ya se nos coloca automáticamente. Si a ustedes no les aparece, lo buscan en esta lista y listo señores, aquí daríamos a Adobe Media Encoder y acá en el segundo paso utilizaríamos nuestra tarjeta gráfica o procesador NVIDIA de alto rendimiento. Luego le daríamos en aplicar y así de manera fácil y rápida utilizaría ese programa nuestra tarjeta gráfica para que pueda funcionar. Si este tutorial les ha servido, no olviden dejar su me gusta, suscribirse al canal, visitar la primera parte que está en la descripción de este vídeo y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.